que existe al respecto de sus productos que actualmente abastecen el subsidio materno-infantil. El subsidio al CEDEM es muy, muy exigente con la calidad y con asegurar que todos los insumos que se utilizan para el producto que se entrega al subsidio sean fortificados, sea 100% materia nacional, por lo cual ahora nos vemos afectados de que nos digan que es todo ese esfuerzo, todo ese trabajo de tanta gente que hace para llegar con este producto al subsidio, no cuente con esa credibilidad de que realmente representa lo que se paga por él. Y nos afecta a nosotros como pueblos indígenas, tenemos hermanos que están trabajando con la cosecha de saíz, que es un fruto muy importante, que aglutina a 99 pueblos, que trabajan este fruto, sin embargo esto es bueno para la salud, esto es bueno para la sangre. ¿Cómo pueden decir que este fruto no sirve? Este fruto es bueno, como les vuelvo a decir, nuestros hermanos están en la cosecha de saíz, que genera la economía para nuestros pueblos y nuestros hermanos indígenas. Nosotros venimos a defender el producto que venimos a entregar a Sedeu, que va en beneficio de las mamás y de los niños lactantes, y la verdad tal vez por el alto poder nutritivo que tiene la quinoa, porque nosotros la quinoa que nosotros proveemos es del sector del salar. Nos sentimos de verdad un poco muy mal, tal vez un poco ofendidos, no solamente nosotros como pequeños productores, sino que también toda la industria en general, porque prácticamente no se está tomando en cuenta el valor de la cadena de valor que prácticamente tenemos en el proceso en especial de la quinoa. Entre los productos. Generando en estos días no tiene fundamentos, porque realmente de alguna manera desconocen que los productos del Sedeu no son productos comunes, que se los vende en el mercado, está hecho para un segmento de personas vulnerable, que muchas veces está con problemas de salud, anemia y demás cosas, y no es un producto común que esté en el mercado, tiene que tener efectivamente habitamentos nutritivos distintos al resto, y esto hace que el producto sea diferenciado. En su intención de atacar al gobierno, también atacan por otro lado, a otros actores que nada tenemos que ver, que no somos actores políticos, que somos los empresarios privados en Bolivia, aquellos empresarios que le ponemos el hombro a nuestro país, aquellos empresarios que cumplimos con los más altos estándares de calidad, para poder presentarnos en las licitaciones que saque el gobierno para la provisión de los productos con alto valor nutricional para las madres bolivianas en el proceso del subsidio nacional de lactancia. Y en Santa Cruz en esta jornada se realizó una feria de productos.